Anoche de 20, 27 horas, se tomó conocimiento mediante un llamado telefónico que en la ruta nacional número 5, el kilómetro 381, perteneciente a Francisco Madero, se había producido un accidente de tránsito entre dos vehículos y una motocicleta, ¿no? A raíz de eso se puede establecer a Prima Fácil que resultaba ser una camioneta la cual llevaba un chango y por detrás de este era otro vehículo marca Boyac que tenían sentido Francisco Madero, Pehuajó. A raíz de que ellos sufren un accidente primeramente, el chango realiza una mala maniobra y colisiona la motocicleta que tenía sentido Pehuajó, Francisco Madero. La persona que manejaba la motocicleta resultaba ser una femenina, orundia de esta ciudad, y la cual producto del accidente, bueno, presentó lesiones carácter graves en una de sus piernas y se encuentra en el hospital de Pehuajó. Lo que se entiende es que aparentemente el Boyac choca el chango, no sabemos si el chango tenía luces encendidas o no, al ser de noche, eso es todo materia de investigación, y los peritos se van a determinar si realmente fue el accidente primeramente entre ellos dos por no ver el chango y a raíz de eso la consecuencia es que la motocicleta también se choca, la camioneta o el chango o el Boyac, no se sabe todavía. ¿Cómo está caracterizada esa zona? Porque la verdad que tuvimos que informar varias veces sobre accidentes en esa zona, ¿cómo es la característica? ¿Se da en la curva? ¿Cómo está la visibilidad? Sí, el tramo que corresponde a Francisco Madero, bueno, se encuentra bueno, pero después del kilómetro 391, 95, se sabe que está haciendo la cinta asfáltica nueva, ya perteneciente a Paso y por ahí también a veces en esos sectores se producen también distintos accidentes por no tener visibilidad y ni estar marcada la cinta asfáltica. Pero sí, en la ruta 5 de estos tramos a veces ocurren este tipo de accidentes. Gracias.